Vamos a ver qué pasaba, mirá. ¿La relación de ellas va a perdurar o se va a quebrar? ¿Cómo? ¿Va a perdurar la relación de ellas o se va a quebrar? Es que Furia no deja que se acerquen a ella. Es como que ella está todo el tiempo, como te digo, está todo el tiempo pensando que todo el mundo la traiciona, está todo el tiempo pensando que todos la cagan. Entonces, como que no deja que se acerquen. Mismo los chicos adentro de la casa dicen, por ejemplo, cuando Furia arranca los gritos, gritar, 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 como que todos se quedan. Y, por ejemplo, la otra vez estábamos comiendo y empezó a gritar de la nada. Y por ahí algo se quiere acercar, pero ella se aleja. A ella le gusta estar sola. Entonces, tampoco le da la oportunidad para que se acerque. Pero Agos dice, nunca le he traicionado a ella. Y eso es cierto. Nunca. A ver, Cata, sí, es cierto. Nunca. No creo que... Agos le traicionó. A ver, a ver. Romina está viendo todo desde hace una semana, las conoce nomás. Me parece como que está viendo varias cosas equivocadas. Yo digo lo que viví en la semana, nada más, ¿eh? Yo creo que Furia no está sola. Agostina siempre lo va a hacer. Y Furia por ahí piensa que por ahí Agos le traiciona, pero se da cuenta después que no. Furia es muy inteligente y sabe que Agos no la va a traicionar, que yo no la voy a traicionar, y creo que me están esperando para que yo vuelva. Yo nunca dije que Agostina la va a traicionar. Estoy diciendo en la semana, los cinco días que se estuvo dentro de la casa, que Furia se aísla, se va sola. Hay charlas con Agostina que Agos me dice, no me puedo acercar a Furia porque ella no quiere, porque se va. Es lo que me dijo a mí Agostina los días que yo estuve. Yo estoy hablando de los días que yo estuve, lo que me está preguntando Santi, nada más. Cinco días, claro. Bueno, vamos a ver, así está Agostina. Se entendió como el punto de Romy que quería comentar sobre mi experiencia adentro, ya que entré a que haya más de color en la casa. Bueno, yo sentí estas vibras, pero bueno, picantear. No, yo creo, no, no, yo no la picanteé. A ver, yo soy así, y me pareció que dio toda una explicación de una casa que vivió literalmente cinco días. O sea, no podés sacarle toda la conjetura a la casa por cinco días que estuviste ahí. O sea, ubicate. Ok. Yo iba a preguntar, pero ¿no es que cada día es intenso, Cati? Sí, obvio, re. Un día es como una semana. Pero ya tanto, no, Furia le gusta estar sola, Furia esto. Pará, la re crítica está afuera. No te hagas ahora la amiga de Furia, de Agostina, mía. No, no, mantenete en tu pensamiento. Igual es cierto que cambió de opinión Romy adentro, y lo dijo cada vez que pudo, como... Me voy con... Entré como con ciertos prejuicios, como todos los que vemos la tele, y adentro, bueno, compartiendo la verdad que me doy cuenta de otras energías, otras vibras. No le creo nada, perdón. De hecho, con manzana le dijo que... Yo tampoco. Después que le conoció bien, no lo hubiera votado. Tampoco le creo. Dijo Romy, sí. Claro. Claro.